No hay más satisfacción para un papá, para una mamá y para uno como gobernante. Es decir, que puede aportar para el desarrollo, para el conocimiento, para ustedes como personas. Porque ustedes van a ser personas que van a generar con todo lo que van a estudiar y el conocimiento que van a adquirir, van a generar también desarrollo. No solamente van a mejorar sus condiciones de vida, sino que también van a generar desarrollo en su departamento, en su municipio, mejores condiciones de vida para su familia. ¿Por qué usted, señora gobernadora, que mi mamá hoy se siente muy orgullosa de mí? La gobernadora y los conversadores ciudadanos creo que han animado a los 42 municipios y todo lo que ha prometido lo ha cumplido. A mí me prometió la educación y hoy me lo está cumpliendo. Gracias a ella voy a ser un gran profesional, al igual que todos ustedes. Y es algo de lo que me siento muy, muy orgulloso. El programa no es de crédito. El programa es completamente dado por la Gobernación del Valle de Causa. Va a tener la matrícula, va a tener un subsidio de transporte, de alimentación y si van a vivir en el otro municipio diferente de ustedes, va a tener un subsidio de manutención. Esto lo vamos a hacer cada año. Que no solo somos nosotros, sino que hay muchos más que vienen detrás de nosotros y traen muchos sueños. Quieren servir a la sociedad de una manera muy buena y la verdad que el Valle está con los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!